bienvenido a otro episodio de la traca señores estaba viendo los rankings y ahora mismo no tenemos chances de llegar a los playoffs porque los yankees están sobre nosotros por encima de 10 juegos de la única manera que estaremos llegando a los playoffs es si ganamos todos los juegos en el último mes de la temporada es algo imposible de hacer pero vamos a tratar de hacer como quiera así que espero que disfruten este juego y dejen su like y suscríbanse la meta era ganar una world siria con buster este eso era la meta de esta serie pero papi este equipo no sirve y tenemos a juan soto y rafael deves en el mismo equipo increíble a robaron eso allá un momento toma por el left field tu querías huir tu querías huir hey esa falta de repetición díganle que esa pregunta es ¿tú sabes? ¿tú sabes? ¿tú sabes cómo dar un sub en TikTok? ¿tú sabes? ¿tú sabes cómo dar un sub en TikTok? ¿tú sabes cómo dar un sub en TikTok? si alguien quiere dar a alguien un sub pero no sé cómo cuando miré en los gifs miré en los suscríbanse y no me dice nada subí ese palo a los yanquis fue que yo le dibujé así a los yanquis yo lo calenté así mismo aunque perdimos todos los juegos bien toma por el medio del center rail vamos para allá triple, triple, triple es que Julio la recogió demasiado rápido ¿por qué Julio la recogió demasiado rápido? si no hasta el home le robaba yo hasta el home le robaba yo allá mira, mira cómo se fue de boca Julio demasiado ¿qué haces Julio ahí? mira a Soto primera vez que veo a Soto bateando vamos a ver qué va a hacer de otro mierda para Soto devuélvete devuélvete, devuélvete sí chique out chique doble play bueno, juego empate en el séptimo inning bueno le diste para el que no era papá devuélvete hay que asegurar esa va ese out toma por el medio de nuevo busca ese triple busca el triple vamos para ahí y acá más que está más como que no está jugando tanto como antes está como más está como más pesada porque eso era triple antes ahí viene Soto de nuevo por eso que estamos perdiendo porque Soto no batea va a seguir Julio en el 10 con corredor en primera y segunda para mí le diste Julio devuélvete doble play ah no había doado ha tarde que llegue perdón no tranquilo fan de Urgar el más guard y ese nombre de dieguito te fuiste a eso mira corredor en segunda y primera estamos poniendo por tres o sea que si un jorron empate si no perdemos a Tampa le ganamos o tú dices la vida real porque soy God ah mala medida tú eres God mira no te voy a hacer excusa pero que así no se ve la bola está está bien difícil de ver la bola ahora muy tengo miedo tres y dos toma se empató esta vaina se empató esta vaina mira mi coach toca malabaza coach ahora sí cambiate cambiate de nombre cuanta cuanta que tú tienes dieguito que batazo en el once inning para empatar el juego wow de nuevo tan enojado tan enojado de esa gente eh predicción que llegaremos muy lejos tú dices navidad real el el pipo diego total tío 4 4 de 5 con 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 dos honrones muy bien espero que les haya gustado este video señores para este video quiero que le den que sea 20 like y por favor comiencen a comentar si están viendo este video comenten así yo sé que les está gustando el contenido el único que comentó en el último video de la traca fue mario muchas gracias por ese apoyo que tú le sigues dando día tras día a este episodio y nada si quieren más episodios como este suscríbanse activan las notificaciones y nos vemos en el próximo video see what you want and I'm out